El punto fuerte del plato, el solomillo, creo que estaba bien hecho. Unas patatas muy aromáticas, con mucho olor a romero, con mucho olor a tomillo, con mucho olor a ajo. Después de la pequeña charla que hemos tenido en privado, Jaime y yo, es necesario ser capaz de cortar todas las porciones del mismo tamaño. ¿Me habéis puesto el trozo de solomillo más grande, el XL? Hay porciones que también está el corte al contrario de como se tiene que cortar el solomillo. Si yo tuviera en Soloway un carnicero que me cortara así el solomillo, no hubiéramos llegado ni a la segunda generación, porque nos hubierais arruinado. Rechu, ¿cómo lo has visto tú? Pues yo estoy muy contento con mi equipo, Vanessa. ¿Sabes por qué? Porque han hecho lo que realmente me ha parecido algo muy correcto. ¿Está perfecto este plato? No está perfecto. Sin embargo, habéis sabido reaccionar frente a una patata que nos os terminaba de confitar. La salsa se os ha quemado, pero habéis sabido reaccionar y no habéis puesto un ingrediente en un plato sabiendo que estaba mal. Chapo. Bueno, Rodrigo, ¿te verías capaz de probar el plato de tu contrincante? Sí. Bueno, igual, a lo mejor estas no son las herramientas adecuadas porque la patata... El corte de la carne fatal, el punto fatal... No me he traído a probarlo porque esta noche quiero darle un beso a mi mujer y como me coma esto no voy a poder elorar ajo. La patata estaba súper rica. O sea, la patata me da igual lo que diga Rodrigo de la calle. No sabía solo ajo. Es mentira. No. No sabía solo ajo.